¡Casis! 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 Invitamos a la señora Maga Campo por favor al escenario A la señora Maga Campo por favor A la señora Iván Que arrepente se quiere animar a la señora Diana de coros ¡Baila! La señora Maga Campo por favor Se paseaba una mañana de amor en la Trinidad Y presa se la llevaba porque daba un tira Y presa se la llevaba porque daba un tira Yo le dije salamera, salamera OVC Yo le dije salamera, salamera OVC Ayer pasé por tu casa y tus ojitos van de ver Ayer pasé por tu casa y tus ojitos Tus ojitos me han de ver 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 Precución, en el cajón, el señor Cleber Lombo Precución, 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 el señor Cleber Lombo